bueno estamos mostrando aquí cómo va la obra del barrio virgen de fátima que está pegado ahí al lado vecino del barrio fronteras argentina va muy pero muy avanzada la obra podemos ver las maquinarias hace aproximadamente dos meses vinimos estuvimos hablando con el jefe de obras y nos contaba este inicio que estaba realizando pero bueno podrán ver el vídeo les cuento qué está corriendo vientos vamos a tratar de vamos a ver no podemos ver muy poca gente todos estos días de confinamiento bueno están trabajando mucho menos mucha mena cantidad de personas y nos comenten cómo va esta obra tan importante futuras casas que van a ser entregadas por parte del gobierno de la provincia de San Juan a familias que acceden